Hola chicos como están el día de cancha clave, vamos a continuar con Shadow Warrior 2, vamos 44% del juego según eso entonces quiere decir que aún nos falta, no sé si bastante pero nos falta por lo menos 10 episodios yo creo, algo así probablemente, no estoy seguro pero veamos entonces tenemos misiones, habilidades, probablemente tengo 5 puntos guerrero, poderoso, elemental, recursos te convierte en una máquina de matar imparable esto ah no pero proyectiles letales, tajo de fuerza me queda un punto de la vía y van a decir ve probablemente 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 algo así ese es nuevo tenemos varios nuevos pero son mejoras de armas yo creo que voy a levantarme un poco en por el tema de que podemos eh después podemos fusionar ciertas cosas así que voy a poder aguantarme un poco con el tema de hacer más juntar más la verdad que no he borrado ni he vendido nada desde un inicio así que espero mantenerme así y juntarlos luego acuérdense que ahora ya supuestamente hay un herrero en el herrero pero vamos a poder juntar estas cositas no pero los humanos son de él a menos que sea uno como él a menos que sea uno como él les quiero probar un poco Entonces voy a irme Por otra arma Es gigante el hijo de perro Tengo esas calaveras que me sigue diciendo completo esencia de furia aturjada Que no sé que son la verdad Es como un poco raro porque no las puedo tomar No sé cuántos episodios serán la verdad Desconozco pero estamos entretenidos con esto Y esto es un favor también Esto es un favor Bueno esto no se ve bien Alguien quedó aquí contra su voluntad ¿Qué te dejó, Sherlock? ¿Los manos o las cajas? Los sentimientos Yo sentí miedo, miedo, miedo ¿Los? ¿Puedes sentir eso? Las emociones que llevan detrás de los residencias de furia Los sentimientos Yo he estado sensibles a ellos desde que yo era 2 Si tú puedes sentir eso, ¿por qué no puedo? Hmm... Hmm... Es difícil decir Pero... Puede ser... Y... Estén conmigo aquí Porque eres un violento, insensitivo ¿Es Thug? Espera... Yo reconozco a esa silla ¿Es ese Mark Leary? Parece que es hora de pagarle una pequeña visita Entonces ya está listo esto así que me puedo ir Gracias Tienes que ser más específico. Ok. Para el apetizador de hoy, vamos a tener algún tipo de suicidio. Luego, como un entree, tenemos la prostitución en un barco de traficas humanas y demonios. Si te salvaste el lugar, tenemos tu opción de tortura o de muro por desierto. Uhhh... Estoy en una dieta. Y no estoy involucrado con algo así. Quizás no directamente, pero tu producto estaba en todo este lugar. Estos chicos tienen que ser algunos de tus mejores clientes. ¿Estás listo para comenzar a descargar los huevos? ¡Claro! Todo lo que sé es que se mueven todo el tiempo. Están en las casas abandadas y usan hasta que todo se rompe. Incluso sus escuelas de sexo. ¿Cómo encontraré estos asesos? El único lugar que mantiene el mismo es el principal. Pero tú no vas a entrar sin un scan de retinal. Si te escuchas mi respiración. ¿Tienes decir que la entree es una cabeza morta de Yakuza? ¡Por desgracia! Nunca diré algo así. Y nunca diré que uno de esos asesos se quedó aquí. Vea tu mapa. ¡Puede tu nariz limpio, ¿eh, Larry? No, eso no es mi nariz. Espera, ¿qué? Interesante. Bueno, entonces el tipo ya nos dio la información. Así que... Tengo que volver. Y acá nos está mostrando... En el mapa el... El lugar donde podemos juntar las piezas. Ah, pero este fue... Claro, esto ya lo habíamos visto. Pero claro, no sabíamos que se podían juntar las piezas. Veamos. Juntemos. Fabricar. Consumo de chi. Resistencia elemental. Entonces... O sea, puedo hacer lo mismo con esto, ¿no? O sea, quedaría una esencia mucho mejor. Fíjense. Interesante. Las otras no se pueden... Muy bueno, espérate. Muy bueno. Y mezclar... Ah, no, no, no. O sea, mezclar uno que te dé entre menos 300 es como que es el suicidio. Las que menos mezclaría serían esas, ¿no? No, a ver, de nuevo, quiero ver bien, porque no me quiero equivocar. Esto es que eso da mucho de fallo, entonces las de fallo no son tan buenas. Pero por ejemplo, estas sí se pueden juntar. Fíjense que está bastante buena, está buenota, está padre, güey. A ver, esa es tan bi... Ah, qué verga. Ah, ok, tengo 21, perfecto. Pero... Yo tenía... A ver... Quiero ver una cosa, porque yo tenía unas bien buenas. Y... Ah, acá están. Estas son. Estas son malísimas. Entonces, en realidad... Nos han dado... Nos han dado... No. Esa no. O sea, la idea sería... Ponerlas de nivel más alto. Digo yo. Al final... Esas son las que van a quedar, ¿no? Y aquí... Este... Me parece bien. Bien. Ese es menos 8. Claro, pero juntar esas ya no sé si sería la... La onda, la verdad. O sea... No sé. Entonces voy a... Voy a chequear cuáles son, la verdad. Cuáles son las que tenemos hechas. Porque tenemos... Es que estas son una mierda. Bueno, esas son las que yo mejoré. Entonces... Yo hice movimiento... Despacidad... Chida y tal. Entonces... Entonces acá tenemos movimiento... Chida y... Alcance de explosivos... Coste de lanzamiento de explosivos... Coste de lanzamiento de guerra de oscuridad... Alcance de guerra de oscuridad... O sea, eso. ¿Y qué teníamos antes? Daño enemigo... Empujón... Más 15. Eso es muy bueno. Como que... Esta es la única que me gusta más... De las que tenía, la verdad. Les voy a seguir haciendo... Probablemente... Esta la mezcle con alguna otra. Y fabrique... No tengo problemas. Claro, pero eso ya sería juntar estas... Y la verdad que no las quiero juntar. Entonces... Si puedo... Tirar estas tres... A fabricar... Y todas estas son una mierda... Y todas estas son una mierda... O sea... Tal vez... No sé... No sé... Más que eso no voy a hacer... La verdad... Voy a... Quiero chequear bien... Lo que voy a utilizar... Esas son las que me gusta... Para daño a arma fuego ligera... Es daño a arma... Entonces... Ehm... Y voy a utilizar esa... No sé... No... y acá debería de cambiar esta por ejemplo y ponerla acá y lo mismo tal vez hacerlo con esta la puedo eliminar de aquí esta es la monos y este es el duque que ninguna de esas tiene gemas o sea por el tema de los de los críticos por el tema de las fallas o sea fíjense esas mierdas valen hongo yo creo que le di a las mejorcitas así que eso vamos a a irnos acá al jugador municiones objetos pesados ligeros consumo transmatar regeneración estamos bien estamos bien entonces ahora sí ya voy a volver a lo que lo que estábamos mezclé bastante la verdad que estuvo bien pero hay muchas de esas que no me sirven de nada porque son negativas y las negativas no sirven para mí por lo menos no sirven las negativas ok entonces hay una cosa aquí que me me tiene un poco es entrar en el mundo de las sombras pero hay un poder que puedo hacer que no lo he hecho nunca que no sé cómo funciona la verdad y si se preguntan que por qué sé que hay un poder que puedo hacer porque aprieto una tecla en el teclado y me sale pero cuando pero cuando aprieto otra tecla cuando cuando uso el mando no me sale así que bueno así que veamos vamos a hablar con este tipo eh vuelve a calimat y reúnate con el tipo de las yakuzas que te había dicho de la rin catimata a ver me está equivocando hay que continuar no voy a abandonar la misión o sea ni cagando abandonarla o sea ni cagando abandonarla definitivamente después de después de ese pequeño arreglo estamos como pegando mucho más la verdad porque fue un pequeño arreglo de agarrar las gemas más buenas que teníamos que habíamos juntado todo el tiempo que hemos jugado pero hay varias gemas malas ahí que no sirven 160 es muchísimo ahora si hago mierda entonces espero poder sacar más piezas y obviamente poder seguir mejorándolas o sea pero es relativo no no es que sea inmediato y no todas las piezas son buenas tampoco esas que son negativas son malísimas volamos a donde este tipo a hablar si entonces disculpame o sea ahora si los congelo wow jo jo oh y esto completo o sea no no lo puedo ni recoger Una galleta de la suerte, sabía que hay más cajas, podría ir y abrirla, pero bueno, voy a abrirla, no tanto por el dinero, porque el dinero ya en este momento no nos interesa la verdad, les toca ir y usar su cabeza para superar un escáner de retina que hay, pero me impresiona la cantidad, ah, miran, si ahí está el botón, hacia abajo, hacia abajo se activa lo que les decía con Z, que es como una ira parece. Hola, es como fuertísimo el sonido que botan cuando se congelan, realmente, hola chicos, es lo mismo, no, no hay nada, veamos, vamos por acá. Buah. Muy bueno. La escopeta, realmente se ha vuelto, no sé, es que no sé la verdad, pero creo que pega mucho más ahora que antes, la verdad, me parece que pega mucho más. Si, siento que pega mucho más. Esto está afuera. Hay una galleta de la suerte ahí. Fíjense que antes eran más de tres disparos, ahora son un par de disparos. 181, o sea, es demasiado, demasiado daño. Demasiado daño, demasiado dañito. Para estas hermosas criaturas. Este tipo es rudo también. Todo esto es rudo, o sea. No. 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 raro, raro, rarito, raro, 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 muy raro, esas gemas parece que se ayudaron hay que saltar a estas tipos, a este no le he hecho tanto daño, pero igual lo perforo hasta el universo yo creo que es mexicano el tipo este hola muchas muchísimas balas, 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 balas y esto es por abajo, no es por arriba uff, ya me ha pasado en el tiempo chicos, tengo que liberar a esta última persona y ya ella es la jefa o la que era más fuerte de todas y solamente me falta liberar a ella entonces ahora tengo que volver al palacio y ya chicos me voy devolviendo, me voy despidiendo porque ya estamos con la hora así que nada, ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y no se olviden de expresir el canal por todos lados chicos si realmente les gusta lo que hago y les gustan los vídeos de youtube que subo todo el tiempo así que eso chicos, vamos a ver qué nos dice este tipo y luego de eso ya habríamos terminado las dos misiones secundarias que nos pidieron i found your lost sheep, you better get them some medical attention where were they? the yakuza had them in a brothel uh, uh, what? that's, uh, an abomination i should, uh, i, should get off your ass and do a thing oh, but that would mean leaving her side, wouldn't it i have duties yeah, i'm here and i told me you were overwhelmed by duties you are always so unkind to me and you sit up here on yourself pitying ass waiting hand on foot for an immortal narcissists while the people you pretend to care for are victimized don't try to tell me you give a shit about humans your actions, sorry, inactions tell the story do not speak ill of the goddess hey, don't get your pulse rate up on my account i'm out of here, bitch so, yeah, bueno vamos a oh, no way thank you for coming i've had the most distressing news it's your hamster get eaten by your bunnies this situation is dire will you help or not that depends on what you pay it's always about the money with you, isn't it? no, sometimes it's about sex and sometimes it's about sexy money will you shut up? there was a man here he took photos of Amiona while she was bathing bathing, huh? scandalous you cannot allow these photos to get out her reputation it's already slutty enough enough talk okay, okay, fine but I expect to be paid entirely in sexy money none of that Ben Franklin stuff guy looks like a potato in a wig please, just hurry so, it's another misión secundaria eh que la voy a tomar pero no no la voy a hacer en este episodio así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like y comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de Shadow World 2 y expresen el canal por todos lados si les gusta cuídense ¿qué es lo que les gusta?